Buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Hoy es el día lunes 4 de octubre y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy nos toca leer 1 Reyes 7, Efesios 4, Ezequiel 37 y los Salmos 87 al 88. La reflexión de Por amor a Dios, volumen 1, viene de Efesios capítulo 4. Uno de los elementos más notables de las cartas de Pablo es que se le dedica mucho espacio a instruir a la gente sobre cómo vivir. De hecho, toda la Biblia tiene el propósito de enseñarnos qué creer, por qué estas cosas son ciertas, pero a la vez nos señala cómo tener una conducta fiel. Este equilibrio se ve más claramente en las cartas de Pablo. La razón para que sea tan abarcador se encuentra en la naturaleza de Dios. El Dios de la Biblia, el Dios que está ahí, es Dios de todo. No es únicamente el Dios de nuestros pensamientos, ni exclusivamente de un ámbito espiritual o religioso. Él es Dios. Como nuestro hacedor y gobernante providencial, sus intereses y mandatos abarcan cada aspecto de nuestro ser, creencias, palabras y conducta. De ahí que mantener una tensión horrible entre nuestro sistema de creencias y nuestra conducta, además de ser una invitación a la esquizofrenia, también es un insulto a Dios, una horrenda rebelión que no deja de ser fea solo por ser selectiva. Esto quiere decir que nuestra enseñanza y predicación deben incluir no únicamente verdades para creer, sino también instrucciones sobre cómo vivir. Lo que Pablo escribió en Efesios 4, versículo 17 al 32, es absolutamente ejemplar en este sentido. Nadie puede poner en duda seriamente que esta pistola es rica en doctrina. Aquí, no obstante, vemos a Pablo en insistir que sus lectores ya no anden más con pensamientos frívolos como los paganos. Conecta esta vanidad, por un lado, con su ignorancia de Dios y por otro, con su conducta repugnante. ¿No fue esta la enseñanza que vosotros recibisteis acerca de Cristo? Fuisteis creados a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Esto implica despojarse del viejo ropaje y ser renovados en el espíritu de vuestra mente y vestirse de la nueva naturaleza. Todo esto todavía podría parecer un poco abstracto, pero Pablo no da pie a ello. El resto del capítulo es franco y práctico. La conducta que Pablo espera incluye hablar la verdad porque todos somos miembros de un mismo cuerpo y un compromiso práctico de no permitir que un día termine en enojo, para no darle lugar al diablo. Los ser algo útil y aprender a ser generosos con lo que ganen. Al hablar, no solo debemos eliminar toda blasfemia, vulgaridad o palabra corrompida, sino que hemos de aprender a pronunciar palabra que sea buena para la necesaria edificación de los demás. En fin, abandonad toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sed bondadosos y compasivos unos con otros y perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo.